El pasado 31 de enero, agentes de la Policía Municipal se trasladaron a calle 32 y 33 avenida 6, ya que en esta dirección se reportaba un robo. Al llegar se entrevistaron con Carlos David Dosal, propietario del Yonque Dosal, ubicado en calle 35 avenida 2 y 3, y este manifestó que de su negocio robaron una transmisión de automóvil, dos acumuladores de corriente y un cargador para acumulador. Carlos señaló a un hombre como el responsable. Los agentes cuestionaron al señalado por Dosal y dijo llamarse José Manuel, quien aceptó haber cometido dicho robo y mencionó que el cargador y uno de los acumuladores los tenía escondidos en la maleza de un lote en calle 34 avenida 5, y que la transmisión la tenía en una casa en construcción en calle 31 y 32 avenida 6 y 7. Los agentes se dirigieron a los lugares indicados recuperando así los objetos y los trasladaron al departamento de Barandilla, junto con el ahora detenido José Manuel Sierra Zazueta, de 41 años de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.